Bueno, nos encontramos en la localidad de Sacanta, junto al Intendente Municipal, Ingeniero Daniel Gustavo Garnero. Bueno, Daniel, muy buenos días. Día feriado, día post carnavales. Muy agradecido por estar presente aquí en este día. Lisandro, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por haberse llevado hasta acá. Y bueno, es parte del proceso este. Y bueno, perdón, Ronquera, a ti y al público, pero bueno, la verdad que sí, contento por el evento de la noche. Sí, bueno, contanos un poco, hubo un éxito los carnavales en Sacanta, noche después de varios años se volvieron a realizar y con total éxito, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, nos sorprendió totalmente a nosotros, nos desbordó las expectativas, es decir, pero ahí vieron una cierta cantidad de espectadores y bueno, vieron más de 2.000 personas y la verdad superó totalmente las expectativas. Estoy muy feliz nosotros porque haber brindado esto al pueblo y a su vez escuchar los comentarios de la gente que también así fue, así que bueno, la verdad nos pone muy contentos. Bueno, es la primera vez que estás en Radito Ciudad, para que la gente sepa, estás comenzando tu segundo mandato, contanos cómo cerraste los primeros 4 años de gestión y bueno, los principales planes que tenés para lo que viene. Mirá, cerramos los primeros 4 años de gestión, desde mi punto de vista duro, aprendiendo lo que es gestionar en la política, yo vengo de una gestión privada, no gestión pública, uno siempre cree que las cosas son iguales, tiene bastantes similitudes, pero hay una realidad que es la negociación o el trato o la forma de proceder que no coincide en absoluto. Cuando uno prescinde, para que tenga una similitud a esto, uno presenta proyectos en la parte privada, la estructura es una sola, no hay negociación. En la parte pública, bueno, y ahí está el tira y afloje, que a mí me pedís esto, que al otro le pide esto, que al otro se lo deja pasar sin estos fundamentos, y eso es parte del juego político, que es parte de lo que uno tuvo que aprender y entender de esta situación. Así, la verdad, desde ese punto de vista, un proceso de aprendizaje, creo que lo pasamos bien, hemos logrado cosas importantes para nuestro pueblo, no estoy satisfecho con mi forma de ser, no estoy satisfecho, pero creo que sí hemos logrado cosas importantes. Y bueno, empezando la gestión nueva, ya contratándonos con la gente de Buenos Aires para empezar a conseguir cosas para nuestro pueblo, y también, sin lugar a dudas, seguir continuando con gestiones en Córdoba. Seguirán cambiar algunos ministerios en Córdoba, pero la filosofía de trabajo sigue estando la misma. Así que bueno, creo que en Córdoba hace más simple la gestión en Buenos Aires que empezamos la nueva gestión. Sé que estás viajando mucho a Buenos Aires, ¿qué es puntualmente lo que te vas a hacer en esos viajes? Vivienda, infraestructura urbana, ¿en qué puntualmente estás tratando de gestionar ahora? Bueno, vos lo dijiste claramente, esas dos cosas, en ese orden, primero vivienda, después infraestructura urbana. Vivienda apuntando porque tenemos una ciudad insatisfecha que lamentablemente no pude cumplir en mi gestión. Si bien habíamos firmado un convenio con Nación, no lo pudimos cumplir. Va siendo pasada por mí, era una cuestión de aporte desde el punto de vista nacional, que no se lograron. Así que bueno, finalmente, este año, bueno, ya le presentamos a la inquietud ante la ministra en Córdoba, perdón, en Buenos Aires, y bueno, y a partir empezaron a salir contactos. Así bueno, esperamos a ver cómo surge todo esto. Hay buenas expectativas, pero bueno, todo está recién empezando. La situación económica a nivel Nación está compleja. Uno lo ve en números y la economía está, de alguna forma, se siente parada. Y realmente así se lo ve. Los números están complejos porque hay una deuda muy grande y se tiene que negociar primero con el fondo para saber a partir de ahí qué disponibilidad hay para empezar a trabajar. Y bueno, mientras la negociación no esté cerrada, no va a haber ningún tipo de plan para nadie. Con lo cual, bueno, hay que empezar a trabajar todos juntos a ver cómo empezamos a agudizar el ingenio y tratar de empezar a trabajar. Estamos hablando de algún plan, puntualmente las viviendas, algún plan a nivel municipal o bueno, ya buscando en la provincia de Córdoba. Sí, nosotros tenemos un plan municipal que se aprovisa, que surge de fondos municipales y con aportes de los mismos adherentes al plan. Y la idea siempre, nuestra idea, es reforzarlo con fondos extra, es decir, con fondos nacionales y fondos provinciales. Es muy difícil poder concretar vivienda desde el punto de vista municipal por los montos que se manejan. Sí, somos colaborando, es decir, para que tengamos una idea, nosotros la casa la construimos en 7 metros cuadrados, 7 metros colabora la municipalidad, los 60 metros los paga el beneficiario, que es el mismo propietario de la vivienda. A Ciudadanforo se está brindando esa ayuda desde el punto de vista municipal. Y el resto, y conseguirlo, como te voy a repetir, no quiero ser reiterativo, pero sí o sí con los fondos desde nación o desde provincia. Bueno, esos son los fondos que es mi responsabilidad de gestionar y tratar de hacerlos llegar cuanto antes para solucionar gran parte del sistema de vivienda. Y estructuramente, trabajando por un tema, dos temas importantes, que es la iluminación de nuestro pedio, Ferrer y Ferrer, que tenemos a la espalda nuestra, la corrección de las plazas, que queremos remodelar, remodelarlas y readecuarlas a las nuevas tendencias, que es que haya más esparcimiento, más contacto con el vecino dentro de la misma plaza. O estas plazas son bonitas, son muy lindas, pero con un espacio verde, simplemente con un espacio verde. La idea nuestra es reformular todo eso y darle una vida distinta, que es que la gente vaya a interactuar dentro de la misma plaza. Bueno, ese es el fin que se busca con esto. Hay proyectos presentados, se han presentado proyectos, no tuve la oportunidad que salieran antes. Bueno, ahora estamos trabajando en eso para que salga. Y la iluminación de nuestro prédio del ferrocarril, que es importantísimo, la gente la usa mucho para esparcirse, para recrearse, para compartir. Y bueno, la idea es, nosotros lo planteamos en una reunión de trabajo que tuvimos con los vecinos, allá comenzamos a planificar el tema de qué deseamos por nuestra sacanta. Los vecinos nos planteaban que este lugar es el lugar de encuentro. Bueno, eso es lo que queremos fortalecer. Esta es la unión de nuestro pueblo, es el espacio que divide y une. La idea nuestra es unir. Vamos a unir con eso. Para unir, tenemos que darle la infraestructura o la comodidad para que la gente se sienta confortable y lo use. Bien, Dani, en cuanto a salud, supe que, bueno, estuvieron fumigando por el tema de los mosquitos, del dengue, y también el tema de vacunas en el dispensario, médicos en el dispensario. Contanos cómo está el tema salud. Sí, el tema salud tenemos bastante cubiertos bajo una necesidad básica que uno, desde el punto de vista municipal, puede soportar. Y cuando digo soportar, lamentablemente, uno lo ve desde el punto de vista económico. Nos encantaría tener un millón de cosas, pero todo va a una cuestión económica que muchas veces decimos, necesitamos sí o sí o podemos escaparnos a las varillas y llegamos. No, llegamos, listo, bueno, vamos a las varillas, o vamos a Villa Rosario, o vamos a Arroyito, o vamos a Córdoba. Creo que las necesidades básicas están cubiertas, tenemos tres médicos constantes en el dispensario, uno lo que atiende por la mañana, uno atiende el resto de la mañana y de la tarde, y después una médica de guardia, o sea, tenemos las 24 horas cubiertas, y ahora está pronto a incorporarse una doctora venezolana que cubrirá el resto de los horarios, con lo cual estamos trabajando fuerte en ese tema para tener un cuarto médico instable en el lugar. y después los médicos de guardia de fin de semana, tenemos enfermeras, seis enfermeras, perdón, disculpen, cinco enfermeras tenemos, así que tenemos cubiertas de ansiedad, a nivel vacunatorio, tenemos un espacio físico para el vacunatorio, que no tiene contacto con la parte de clínica, que es lo que define la Organización Mundial de Salud, que la parte de la gente que se va a vacunar no tiene tan contacto con el paciente que puede llegar a tener algún tipo de enfermedad, con lo cual están separados, eso logramos el año pasado con la construcción de un espacio destinado para eso, que se inauguró lo que estamos muy contentos porque internamos, logramos cuatro camas de internación, que no se seprevían acá, son camas frías de internación, es decir, el paciente va acá, se lo estabiliza y a partir de ahí se decide qué se hace, si se desreva a su domicilio o se traslada a otro nosocomio para darle una mejor atención. Así que la verdad a nivel de salud estamos bastante contentos como estamos. Si vos preguntás qué me gustaría hacer muchas cosas, muchas cosas más, a ver, traer más especialidades, traer más médicos residentes en el lugar, para tener disponibilidad de médicos sin ningún tipo de drama, no solamente uno como tengo hoy, sino tener dos, pero bueno, la verdad que uno siempre trata de buscar el punto de equilibrio y es lo que tratamos de lograr. Bien, en cuanto a deportes también, has inaugurado una pista de atletismo, una cancha de vole y playero, bueno, ¿cuáles son los proyectos que hay en el futuro en cuanto a deporte desde parte de la municipalidad? Sí, con respecto a deporte eso lo hicimos como turcantía para recreación, hay una escuelita de atletismo bien tanto, el volei se usa para práctica, para compartir con nuestros escuelos deportivos Clusacanta y también hace torneos de recreación y después más allá hay un espacio con las dimensiones exactas de lo que es una pista, una cancha de hockey en tamaño reducido, pero sí con un espacio para la práctica, el deporte y ya tiene las instalaciones correctas, se está por poner nuevamente nueva iluminaria para darle más capacidad de entrenamiento a las chicas, así que, y el resto es actividad solamente recreativa, nuestra idea siempre fue agregar cosas que nuestro querido esportivo no le puede hacer por tema de espacio, siempre es colaborar en conjunto, es decir, que lo que haga el esportivo no lo hacemos nosotros, ahora sí, ¿quién está de esportivo? te ayudamos, ningún tipo de drama, no es competir, nuestro día no es recreación, no es competitivo, es recreación, así que bueno, sobre eso trabajamos, esa es la provincia de Puerto Nuestra, darle el espacio al vecino para que pueda recrearse y compartir, como te voy a repetir, torneos distendidos, pero la idea es que lo que se haga, como lo es que son maratones, como son bicicleteadas, bueno, esa es la cuestión. Sí, también esos predios cerca de la cancha de hockey, también vemos que es iluminado bien limpio todo para que mucha gente juegue a las bochas también. Sí, tienes razón, tienes razón, me he olvidado, frente a la cancha, a la pista de, perdón, a la cancha de boli, playero, hemos podido iluminación, bueno, de ahí naturalmente los vecinos se vienen a apropiar ese lugar para jugar a las bochas y solamente lo que hicimos es poner a luz, de hecho ya hemos compartido a Zodito, así que te imaginas que es bastante lindo el lugar y bastante apropiado este lugar y no sirve porque te voy a repetir, donde hay gente, gente compartiendo, la delincuencia no está y cuando hay delincuencia o la violencia no está la gente que rompe, no está la gente que depreda un lugar rompiendo plantas, así que ellos mismos lo cuidan, lo están, vos ves constantemente está limpio, siempre les dije, chicos, eso les doy, ningún tipo de problema, pero por favor, esto queda limpio como está y vos vas a ver y está hermoso siempre, así que la verdad estoy contento por eso porque bueno, les brindamos un espacio simplemente poniéndole luz y ellos se sienten chocho porque tienen un espacio que no tenía antiluminación, así que bueno. Bueno, hablaste de la delincuencia, de las cosas que se rompen en el pueblo, el tema de seguridad, Dani, está complicado, no solamente aquí, en todos lados. Sí, el tema de seguridad es complejo porque si bien no depende eso de la municipalidad, sí somos los, de alguna forma, los acedores de que todo se debe a buen puerto y en esa luchamos muchísimo para que haya más policía en nuestro pueblo. Yo no puedo entender todavía ahora cómo puede ser que en la localidad la nuestra y no voy a comparar como sea, pero en una localidad de casi 4.000 habitantes tengan un solo policía por día. No lo justifico a la policía, no digo que es culpa a raíz de esto, no pueden cumplir las cosas, nada que ve una cosa con otra, pero si estoy diciendo que uno pongase a ver cómo puede atender a 4.000 personas correctamente, la verdad que es bastante difícil. He dicho muchas veces esto en el Ministerio de Gobierno de Córdoba, lo he hecho en la Jefatura de Policía de la Departamental San Justo, bueno, las respuestas no existen. En Río Segundo, para tener una simple comparación que, no sé si no me gustaba, pero para que tengan, en una localidad vecina de la nuestra hay por turno tres policías y la localidad vecina de la nuestra tiene casi 1.200 habitantes menos que nosotros, con lo cual es un número representativo para la cantidad de policía que debe tener un pueblo. Si lo comparamos con la localidad de Robayeto, exactamente igual. Hay cinco policías por turno con una localidad de 30.000 habitantes. En Las Varellas hay tres policías por turno. A ver, ¿cómo podemos atender unas necesidades de eso? Hablando que tenemos que rondar el pueblo, tenemos que visitar el pueblo, tenemos que ver las instituciones, tenemos que estar a un lado, tenemos que estar a otro, y te imaginas, me siento como parte porque uno está obligado a dar respuesta, aunque te voy a repetir, la seguridad corresponde a la provincia de Córdoba, corresponde al municipio, pero colaboramos constantemente en móviles, tenemos una persona en Ciudad Ciudadana que comparte gestión desde el punto de vista neutro, para distribuirse en lugares, para decir, che, yo estoy acá, vos estás allá, para tratar de abarcar más cantidad del pueblo, pero sigo insistiendo que no es insuficiente. Tenemos cámaras de seguridad que están monitoreadas y están constantemente grabándose en el lugar, no están fijos monitoreados porque no tenemos personal, porque está dentro de la dependencia municipal, perdón, policial. Pero bueno, pero ante cualquier ansiedad se sacan las imágenes, se descubren que se han ayudado muchísimo, tenemos que haber una detección de patentes al ingreso de nuestro pueblo, que eso nos permitió este año, en enero, comienzo de enero, detectar un vehículo que venía siendo, venía delinquiendo en la zona de la Andeta, habían avisado al ingreso de Córdoba y justo los chicos lo habían encargado en el sistema y automáticamente salió detectado acá y lo agarraron en Calchín. Con lo cual, hay cosas que podemos hacer, sí hay cosas que podemos hacer, cosas que están a nuestro alcance, sí hay cosas que están a nuestro alcance. Pero voy a repetir, el control de la seguridad corresponde a la provincia de Córdoba, pero con un solo personal, no lo vuelvo así, no lo justifico, ni digo, lamentablemente es lo que hay, no, es insuficiente y debemos entender que por una población de 4.000 habitantes por lo menos necesitamos tres policías. Uno que esté fijo en el destacamento y dos que se estén moviendo. Sí, bueno, vos bien lo decías, si bien la seguridad no es exclusiva de la municipalidad, pero colaboran inclusive a adquirir un nuevo vehículo para esta seguridad ciudadana. Sí, correcto, adquirimos un vehículo porque el que estaba bastante caído, así que bueno, adquirimos un vehículo gracias a la policía judicial de la provincia en la cual hemos gestionado, venimos hace un año gestionando un vehículo, bueno, logramos adquirir un vehículo en muy buenas condiciones y que también colabora para esto, para poderse mover tranquilamente, libremente y bueno, con baliza, con todo el sistema que corresponde, inclusive tiene una cámara e incorporar al vehículo para la filmación de lo que se va haciendo porque uno como seguridad ciudadana tiene que el poder de policía de solamente observar, uno no puede aprender a la persona ni mucho menos, pero sí melodía y perdón la expresión y la vulgaría del tema, alcahuetea, mira, encontré tal cosa en tal lugar, la policía venga a ese lugar y puede melodiar para evitar que se vaya como quien dice el delincuente o la persona sospechosa o la situación incorrecta, a partir de ahí el delincuente ciudadana tiene que seguir haciendo su tarea, bueno, la verdad que estoy contento porque el medio de movilidad que le dimos es bastante cómodo y práctico para trabajar. Estábamos viendo que los semáforos que hay sobre Ruta 13 no funcionan, pero que permanentemente hay controles, por lo menos tranquilizando un poco el tránsito para que no pasen tan fuerte sobre nuestra ruta, ¿qué pasó con los semáforos? ¿Se van a volver a poner en uso? Sí, sí, se van a volver a poner en uso, se nos quemaron por una tormenta y quisimos repararlo, la verdad la tecnología que tienes no es de la mejor, así que tenemos que cambiar todo el semáforo en forma completa porque no funciona como tal, son tecnologías muy viejas, a ver, tienen 12 volt, para que más o menos lo han entendido, tienen tecnologías de 12 volt, una tecnología muy vieja y ahora vienen de 220, con lo cual tiene más estabilización de la corriente, acá tenemos una variación de la corriente importante y bueno, y eso hace que el transformador a 12 volt para que el equipo funcione, tiene muy poca aceptación de picos de variación de electricidad, con lo cual eso nos hace que salte en saída o se queme, lo que sea, bueno, lo vamos a sacar porque ya es la segunda vez, perdón, la tercera vez que nos pasa esto, así que bueno, basta, este es el límite, cambiémoslo, así que bueno, estamos en eso, si Dios quiere, la semana que viene los otros están llegando los equipos nuevos para comprarlos y reemplazarlos. Bien, como para ir cerrando, Daniel, el tema cultura, ya está en marcha varios talleres, seguramente van a seguir abriéndose más, en este año sigue, igual digamos, muchos talleres municipales. Sí, la verdad que sí, son 18 talleres municipales, algunos aportando, como te digo, al deporte, lo que es un taekwondo, lo que es rumba, lo que es zamba, si bien es una danza, pero también lo toman como recreación, el gym también lo toma, se toma como parte deportiva, y también los talleres de folclore, de malambo, de piano, de teatro, correcto, de coro municipal, lo que es el ballet de danza árabe, bueno, perdón si me olvido de alguno, pero, ah, después tenerlo, el taller de dibujo de niños, son bastantes los talleres que tenemos y la verdad que tenemos un grupo de docentes muy, muy comprometidos con el tema, muy comprometidos con el tema, la verdad, contentísimos por el tema y tenemos en la movida más o menos 670 chicos dando vueltas en estos talleres, agregando los adultos que son menos, pero también es importante el número, así que la verdad contentísimos porque esos chicos que no tenemos contenido en un taller, seguramente están deambulando por algún lado y sin destino o con destino, pero la verdad estamos contentos de darle cultura al chico a través de estos talleres. Bien, y eso en cuanto a los talleres, hablando de cultura, y en cuanto a espectáculos, bueno, anoche estuvieron los grandes carnavales y hay algunos proyectos también de aquí a fin de año, más allá de las ya tradicionales, fiestas patronales que falta tiempo, pero bueno, seguramente en eso también están trabajando. Sí, sí, correcto, se está trabajando en las fiestas patronales ya, también como el evento de fin de año de nuestro querido evento de Lagunita, se está trabajando ahora por el 20 de junio, es una fecha importante para nuestro país porque es la creación de la bandera, con lo cual va a haber un momento importante, se hace una actividad muy importante, semejante lo que fue el 9 de julio pasado del 2016, semejante a esa situación, nada más que eso te puedo anticipar, es lo que se está viendo, así va a ser una actividad bastante importante, como pronto a realizar, y después actividades recreativas, seguramente, periódicamente, como son obras de teatro que surgen, o encuentros de música que hemos realizado también en nuestro querido teatro, teatro municipal, así bueno, la verdad, bastantes cosas. También va a estar la fiesta, como tú planteabas, de las fiestas patronales, después hay un evento más, que la idea es recrear cuestiones que en nuestro pueblo se venían surgiendo, como era la vieja campana del cristal, tratar de hacer la constitución, se lo planteamos ahora en la institución en la próxima reunión de la semana que viene, así bueno, la idea es volver a crear cosas que en nuestro pueblo eran muy queridas, y culturalmente nos unía como pueblo, y eso es lo que busco yo. Bueno, Dani, como para ir cerrando, contanos cuáles son los próximos proyectos a corto plazo, y bueno, y cuáles son los proyectos más, seguramente son un montón, pero los más importantes a mediano y largo plazo en lo que te queda de gestión. El proyecto de inmediato para nosotros es la gestión, vos decís cómo me va a plantear que la gestión es proyecto, pues sí, lo tengo como proyecto, y definido como tal con premisas y con objetivos a cumplir de mi parte, tengo que lograr la temer vivienda de alguna manera, y como objetivo de infraestructura realmente ya empezar a remodelar las plazas. Empezamos con nuestra plaza Belgrano, que la idea de tenerla totalmente modificada para septiembre, la inauguración de la fiesta patronal, como también la plaza Belgrano, empezar a remodelarla para darle esta característica nueva, innovadora, y como te decía yo, de unión del pueblo y recreación de la familia dentro de la plaza. Eso a mediano plazo. La terminación de nuestro museo municipal, que hace tres años está cerrado, primero porque quisimos hacer una obra, remodelarlo bastante, está bastante deteriorado en su interior, con la humedad y un montón de cosas, las piezas estaban muy decaídas, se ha hecho una reestructuración de todas las piezas, son casi 3.700 piezas recuperadas, algunas con mucho hongo, con mucha suciedad, se han recuperado para que realmente tenga su valor, ya tenemos un espacio escenográfico, con lo cual se va a determinar cada ambiente con su lugar escenográfico, es decir, te comento como tengo una idea, este espacio se llama oficina, bueno, se remodela todo con todas las cosas de esa época, orientándole a lo que es una oficina y así sucesivamente, bueno, no todas las piezas se van a mostrar en el mismo momento, se van a ir, va a tener interactuación, va a tener renovación constante, con lo cual la gente va a ver constantemente modificado el museo y la idea nuestra es terminar este museo que falta muy poco en su estructura interior, pero hay que terminarlo, la idea es terminarlo para las vacaciones de julio para tenerlo listo, eso de forma inmediata y a mediano plazo trabajar con el tema de continuar con el tema de infraestructura y de pavimentación, sector de nuestro pueblo que falta la pavimentación, continuar con eso fuertemente y a largo plazo continuar con el tema de cloacas de nuestro pueblo que es importante y perdón, en mediano plazo la cierre definitiva de lo sural, este que está a la salida de nuestro pueblo rumbo a lo que es el arañado, cerrarlo en forma definitiva, este año empezamos con el plan de cerramiento del espacio que acá que si bien tiramos lo que es poda, muchas veces la gente no entiende y va como está abierto y yo entiendo también eso que va a tirar cosas que no corresponden, no debería suceder, debería tener conducta porque a ver, sac paso retirar la basura de tu casa con lo cual no hace falta que me la estés tirando en el lugar que no es correcto, pero bueno, también está abierto y eso es responsabilidad mía, con lo cual la idea es cerrarlo en forma definitiva, hacer un espacio verde, estirar lo que está donde estamos parados, no para usarlo porque tiene gases constantes, eso con lo cual no se puede usar, por lo que hay que esperar entre 15 a 20 años que los gases se eliminen, que son los más tóxicos, los gases tardan entre 70 a 80 años para desaparecer, para que tengas vida, pero pasados los 20 años no es más tóxico, con lo cual esa es la idea de utilizarlo, después se recreará con algo, pero en principio cerrarlo con un espacio verde más, si se lo vamos a ceder un espacio importante a lo que es el club de casa, porque necesitan unas pedanas más y eso como tiene una recreación no tan constante, no lo vamos a permitir para eso y el que está rumbo a la araña, que está a 6 kilómetros de acá, le diría cerrarlo definitivamente, ahora, ¿qué hacemos con la basura? bueno, estamos trabajando fuertemente en un ente regional, esta semana creamos un estatuto ya del ente que para nosotros es un hito importantísimo, haber logrado que 3 intendentes nos hayan unido en la zona para formar un ente regional y de todos preocuparnos de lo que es el tema de basura y darle un destino, que es enterramiento sanitario y después enterramiento sanitario es el procesamiento, que es la separación en domicilio y el destino de final a lo que es el consumo de, hay fábricas que consumen plástico pero en volumen, nosotros quisimos vender y nos falta volumen, evidentemente la única forma es unamosnos y vendamos el volumen y así la empresa lo compraría con lo cual a ese objetivo vamos. Bueno Daniel, reiterarte nuevamente el agradecimiento por estar acá, felicitarte por cómo estás llevando adelante tus gestiones, el pueblo está lindo, está ordenado, está limpio, hemos sufrido naturalmente el tiempo pasado y al otro día, a los dos días ya estaba todo limpio, parecía que nada hubiera pasado más allá de algunas hojas menos en los árboles, pero bueno, el pueblo quedó limpio y así constantemente pensando en Sacanda, pensando en los vecinos, felicitarte por eso y bueno, seguramente vamos a estar en otras oportunidades en contacto también para que nos vayas informando cómo va adelante todas tus gestiones. Bueno, Lisandro, muchas gracias a vos, a toda tu audiencia, a Río Ciudad, agradecerle que se ha llegado hasta acá, un día tan temprano, feriado, que bueno, sé que el periodismo no tiene horario, pero bueno, agradecerles a ustedes que se han llegado y bueno, sí, la verdad contento por lo que estamos haciendo, te voy a decir, soy una persona no satisfecha, siempre me gusta más y más, sé que tienen límites y sé que las cosas llegan a su tiempo, pero bueno, la idea es trabajar y el trabajo es conjunto, no es mío solamente, hay mucha gente trabajando en esto, hay muchos vecinos colaborando y que al cual les agradezco muchísimo por todo lo que hacen y todo lo que colaboran porque uno no la tiene tan clara y les puedo asegurar que entre todos podemos hacer muchas cosas y esa es la idea de trabajo. Gracias nuevamente, Lisandro, a vos por haberte llegado, gracias a ustedes por haberse llegado hasta acá y haberme permitido de alguna forma comentar lo que uno estaba pretendiendo para nuestro querido Sacanta. Así pasaba, Daniel Garnero, el Intendente Municipal de la localidad de Sacanta. Gracias por ver el video.